Bueno, sigo acá en Madrid Llegué hoy a las 6 de la mañana de acá No sé qué hora era en Buenos Aires Creo que las 2 o las 3 de la mañana Cuestión que estuve caminando Hablando solo un rato Terminé en un bodegón Y desayuné Un café con leche y unos churros Me dio mucha gracia, había unos slots Aviso que no jugué Así que no se preocupen Los que sepan de qué viene el mambo Y bueno, no podía pasar estas 8 horas en Madrid Antes de irme a Londres Sin venir acá a la Plaza del Sol Donde artistas independientes siguen acampando Un poco lo mismo que sucedió en Argentina en el 2001 Estuvo sucediendo este año en España La gente está mal por la plata Y bueno, se está buscando un cambio De este sistema capitalista Y bueno, estoy muy contento de poder venir acá A ver qué onda Qué les sucede a la gente Estuve hablando con algunas personas La verdad que tienen muy buena onda De 10 Ya hubo 5 Me invitaron a fiestas de Boatrans A colar un poco de trippies Pero bueno, en fin No es mucho mi deal Pero bueno No sé ahora si Chequeo alguna info Más copada O otro video Pero puedo decir que El subte es zarpado Está buenísimo Están todos como muy callados Se ven grupos de gente Pero no hablan entre ellos Es como medio Medio introvertida la situación Por lo menos Lo que estoy viendo hoy en este día Que parece que es feriado No sé No tengo ni idea por qué No sé Bien dónde estoy Ni cómo volver al aeropuerto Pero ahora me voy a Me voy a fijar Bueno Adiós